¿Y qué fue lo que os enamoró el uno del otro? ¿Se fue a ver? Esto me encanta, eh. Me he convertido en un programa de 5 horas de repente. ¿Te parece la isla ahora? No, no, no. La verdad que este es para ir a la isla, los dos. Me llevaría a vosotros y a estos dos. Me llevaría a los dos, sería increíble. Yo lo vería, eh. No soy de ver la isla, ¿sabes? Tú eres Sandra. ¿Quién es Sandra? La presentadora... Vale, ¿Barnela se llama? Elijo un mentir esto en un programa... ¿Y qué tengo que hacer? Poner caras. A ver... Bueno, eso es genial. Solo tengo que poner caras, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pero tiene que haber chicha en esto, ¿sabes? Fua, vaya la que me he metido ahora. Vale, ¿cómo funcionan las tentaciones? Ponerlo, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Vale. Puterío. Puterío. Hielos. Hielos. Muchos hielos. Hielos. Muchos hielos. Por favor, ¿podrías decir cosas? La gente que estoy entrevistando a gente, ¿sabes? Es que parece que ha visto un hónico. ¿Qué ha visto? Hielo, hielo. Esa gente que entrevista que es rarísima. ¿Qué ha visto? Hielo, hielo. Luz, luz, luz. Muchas luz. En un campo de Albacete. Hielo, hielo. Hielo. De repente cortan y el Iker Jiménez. Pero ahí viene esa diferencia. Estos retrasados de Murcia. ¿Qué han visto? Luz, luz, luz. O sea, he dicho Murcia por decir una de esas. No me he dicho una de retrasados. Que si son unos hijos de Murcia. No, Murcia es precioso. Vale, venga, vamos a montar este programa. Vale, empieza... Vosotros habéis ido a la isla, ¿no? Este programa va a ser sencillo. Tienes que decir tres cosas que te gusten de él y tres que te hagan que me... Y tú también. De ella. Venga, pues dos. Muy bien. Si al final las cosas no las llevabas ni tú ni ella. Dos. Una. Dos y no podéis repetir, ¿eh? Vale. ¿Cómo es la... ¿Cómo es la cabecera de la...? Tú canta la isla. ¿Cómo es la cabecera de la isla? Canta bien, canta bien. Canta la isla de las tentaciones. ¿Cómo es la isla? Puterío, hielo, hielo, hielo. ¡Pollá, pollá, pollá! ¡Puerno, puerno, puerno! ¡Paparabá! 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 ¿Cómo es la cabecera? Yo sé que es la de antes, la de la primera. Ah, pues esa cantaba así. Bueno, pero eso no me es una frase. Bueno, pues la repites tres veces. Vamos. No, de pie no, así. No, de pie no, te estoy freteando el micro para el canto. Eso no me sé. Pero coge el micro. Estoy vacunado, relájate. Y espérate, espérate, porque yo soy la barneda esta. Sandra, que no sé quién es. ¿Quién es? Tengo un amor. Sandra, Sandra. Sandra. Pero, ¿no has dicho barneda? No, Sandra. Son dos. Sandra y barneda. ¿Son? Una. Una. Pues, Sandra Barneda, ¿no? De apellido. Vale. ¿Y qué hago yo? Sentarte. ¿Cómo? Tú te sigas y pones caras. Vale. ¿Te parece bien que empiece con esta? Sí, es bien. ¿Viste tu caras en donde...? No, pero espérate todavía. No habéis empezado a deciros cosas. Vale, vale, vale. Dos cosas buenas y dos malas, ¿eh? Una a una. Dos, 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 porque tengo que poner caras. Y tú dos, príncipe. Vale, vale. Y digo yo algo. ¿Qué? Y digo yo algo, ¿no? No sé. ¿Cómo va esto? Y comentas de vez en cuando. Vale, comentas de vez en cuando. Venga, va. Dame situación so cute. A ver, es que si va a cantar así, me va a estar así. ¿Cantamos, favor, mío? ¡Cante, mierda! Por favor, madre mía. Pero es que ese me comentaba que siga naranjo. Pero si estabas cantando los cantafuegos, que era la de una taza en la tetera. Canta una buena, compare. Venga, comare. Comare, ¿eh? Comare, ¿no? Pero sin reírte igual. Pero sin reírte. Ah, bueno. Double situations. Love me, baby. Love me, love me, love. ¿Eso tampoco? ¿Pero dos veces sin reírte? Por favor, dos veces. ¿Cómo es? Dímelo, cariño. Vale. No, dímelo con lo que cantas. ¿Qué cantas? Porque yo no entiendo. Tampoco sé que yo entiendo. Sí, porque es que habla igual que escribe un médico, cariño. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dame si tú. Dame si tú. Dame si tú. ¿Alguien no lo sabe? No te pongas en el caso, cariño. Está entrando con las anteriores. Cortamos. Mete más anuncios, por favor. Sí, uno de dos. Escote, que es más largo. Venga, dale. En el aire. Dame si tú. Gracias, love me, baby, love me not. Bienvenidos al programa 3 de la Isla de las Tentaciones. Hoy tenemos aquí en la reunión. En la reunión de la Opeca de Lunes. Madre mía. Pero era San Juan, ¿no? Hoy tenemos aquí en la hogar de la confrontación. Lucía. Marc. Marc. Muy bien. Vale, ¿qué tal vuestra semana? Muy bien. Sí. Muy bien, ¿te has reído, eh? Bueno, que ha ido bien, ¿no? Sí, sí, bebe, hija. No, 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 no. No, no, no. Eh... 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 ¿Qué? ¿Qué valoras tú de... de marca? ¿Qué valoras tú de marca? Es muy difícil. Es que hasta a mí se me ha hecho eso. Y eso que tú no has visto el programa. Que es como súper seguro. Ya. Sí, lo hemos visto. Lo he visto. Lo ha tenido claro desde el primer momento. No se le gusta. Eh... ¿Qué cosas crees que tendría que mejorar Marc? Es que es muy gracia que te... ¿Cómo? Muy bueno. Gracias. No, 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 no. Vale. Eh... ¿Y qué cosas tiene que mejorar? Lo del racional. Racional. Vale. Ya, el racional. Sí, me lo sabía muy racional. Marc, tú que... Una cosa buena de ella... No, que es más buena que el Marc. ¿Tiene más a madre? Sí, por fin. Yo, pues sí, no más a... ¿Y qué cosa crees que tiene que mejorar ella? Que hablas muy alto. Que hablas muy alto. No, 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 no. Habláis luego.